Estas imágenes corresponden a la avenida Venustiano Carranza y la avenida 20 de Noviembre, hasta donde han llegado los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto con un grupo de comerciantes, los cuales están demandando se les permita trabajar en la Alameda Central o que les den una opción de trabajo, que los reubiquen en algún lugar para poder ejercer su profesión. Una alternativa de trabajo, ahora no existen, los que nos regresen a la Alameda originalmente se trabajaba en lo que es avenida Juárez. Ahí fueron los escenarios, ahí se desarrolló lo que eran los juegos mecánicos y bueno, te digo, los giros relacionados con esta romería, los que había mencionado, el pozole, el viñuelo, el atole, el algodón de azúcar, los globos, entonces nosotros sí somos los originales. Ellos esperan ser atendidos por personal del gobierno de la Ciudad de México. Reporte Índigo, Juan Manuel Parilla.